Tienes que estar pensando lo peor de mi Pero es que no podemos soltarle las riendas a este sentimiento Te quiero con el alma y sé que vas a sufrir Cuando el amor te llegue turbando la calma del pensamiento Apaguemos las luces de esta ilusión Que por dentro a los dos nos está doliendo Pa' vieron para manos, llega el amor Perdóname lo duro de mi canción Y no llores que yo también me estoy muriendo Sigamos de rumba, te pido por Dios Bailemos la misma canción pero sueltos Sigamos de rumba, te pido por Dios Bailemos la misma canción pero sueltos Yo sé que nos queremos pero es lo mejor Para no morir como estamos muriendo Las ansias y el dolor de querer volar Los llevo aquí en el alma como huella indeleble de un gran recuerdo Hoy es el agridulce que me hace soñar Despierto y confundido de lágrimas lleno cuando te pienso Si un día de esto es la vida que vueltas no nos llega a unir de nuevo en algún momento Espero que me cuentes como te va con la misma sonrisa que hizo cantar al duende taciturno de mi silencio Sigamos de rumba, te pido por Dios Bailemos la misma canción pero sueltos Sigamos de rumba, te pido por Dios Bailemos la misma canción pero sueltos Yo sé que nos queremos pero es lo mejor Para no morir como estamos muriendo Sigamos de rumba, te pido por Dios Bailemos la misma canción pero sueltos Sigamos de rumba, te pido por Dios Bailemos la misma canción pero sueltos Sigamos de rumba, te pido por Dios Bailemos la misma canción pero sueltos Sigamos de rumba, te pido por Dios